Muchas gracias compañero del control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital. Hablo con don Olvan Bayárez. Don Olvan, ¿cómo poderle buscar una solución a este conflicto que está viviendo especialmente el sector transporte? Hoy nuevamente dos buses han sido quemados en la zona norte del país. Y esto sigue como que aquí no pasara nada. Mira, esto es terrible. Yo me solidarizo con las personas y más aún con los muchachos, los transportistas, los motoristas y los ayudantes. Porque ellos son los más indefensos. Ellos son los que están en la primera línea de fuego y son los que deben llamar la atención de las autoridades. Me parece que estas acciones contrastan con, primero los esfuerzos que se están haciendo, que son visibles, pero contrastan con las apreciaciones del gobierno en el sentido que la extorsión se ha ido controlando. Me parece que algo está pasando internamente. Me parece que las unidades de investigación no están siendo eficientes, posiblemente porque no son suficientes. La eficiencia es corolario de la suficiencia. Si hay suficientes fuerzas equipadas, adiestradas, para que puedan estar desplegando una labor de vigilancia y de inteligencia en los barrios, en los lugares donde las poblaciones saben donde viven, la gente que extorsiona. El barrio no se engaña. Y por consiguiente habría que ver, que no lo sabemos porque son cosas muy confidenciales, pero habría que ver qué estamos haciendo en ese sentido para de verdad contrarrestar este mal que nos está quejando a todos. ¿Está ganando la batalla estos grupos criminales al gobierno de la República, las fuerzas de seguridad, la inteligencia hondureña, don Olmo? Pues la percepción es esa. Yo solo puedo hablar de percepción porque no veo estadísticas. No nos dan estadísticas. Y las estadísticas que nos dan no son muy creíbles porque uno siempre tiene aquella malicia de que puede ser que sean estadísticas arregladas. Pero los medios de comunicación no mienten. Las fotografías están ahí de las unidades quemadas. Pero sobre todo lo más lamentable es de hombres y mujeres que han perdido la vida precisamente con motivo de estos asaltos, estos atracos a las unidades de transporte. ¿Se puede opinar como actos de terrorismo estas acciones? Bueno, llega un momento en que es terrorismo. Cualquier acto que tienda a crear en la población un sentimiento de miedo, de constricción de... todo eso es terrorismo. Y debe ser atacado con la misma dureza o con la misma fuerza en que el fenómeno ataca a la sociedad. Muchísimas gracias. Don Golban Payares, analista nacional, refiriéndose a esta situación que está viviendo el transporte hondureño con la quema de unidades. Hoy dos unidades más han sido quemadas en la zona norte del país. Con este informe retornamos al control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital.